Este día 17 de marzo recordamos el nacimiento de Carl Russell. Nació el 17 de marzo de 1991. Carl Russell es un actor estadounidense muy popular en el cine de acción. Es hijo del actor Bean Russell y la bailarina Louis Julia Crone. Su hermana Jill es la madre del jugador de béisbol Matt Franco. Russell comenzó su carrera cinematográfica a los 11 años. Debitó con películas de Disney, compañía para la que rodó 10 títulos como Follow Me, Boys y The Computer World Tennis Shoes. Aparece en el capítulo 17 de La Primera Piedra junto a Dick Nielsen. En el capítulo 20, El Precio de la Amistad en la serie Daniel Bond, protagonizada por Fitz Parker. En 1963 protagoniza junto a Dan O'Hurley la serie de televisión Los Viajes de Jamie McPheeters para la NGM. Televisión, cadena nacional de la ABC basado en la novela del mismo nombre del ganador del premio Pulitzer, Robert Louis Taylor. La temática es de los avatares de un niño de 12 años en su viajes en una caravana de carretas hacia el oeste. Se emitieron 26 episodios con 52 minutos de duración en formato blanco y negro. La serie se descontinuó en 1964. En 1963, cuando tenía 12 años, apareció en una película protagonizada por Elvis Presley. Película que en España se tituló Puños y Lágrimas, en la que le daba una patada en la espinilla al propio Elvis. Curiosamente, en 1979 interpretó al cantante en una película para televisión, Elvis, dirigida por John Carpenter, hecho que le valió la nominación de los premios Emmy. En el rodaje conoció a la actriz Susan Hubble, con quien se casó en 1979 y de cuya unión nació su hijo Boston. Estuvo casado con Susan Hubble desde 1979 hasta 1983. También actuó en un capítulo de la serie de televisión de finales de los años de 1960, Perdidos en el Espacio. Esto fue parte de la vida e historia de Carl Russell en el aniversario de su nacimiento.